Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Perros y Más. Me encuentro en la Universidad de las Américas, donde se está desarrollando la segunda jornada de este Congreso Nacional e Internacional de Peluqueros Caninos. Hemos tenido la oportunidad de obtener los testimonios de interesantes invitados. Los invito a verlos. William, bienvenido a Chile, bienvenido a Perros y Más. Te damos las gracias por esta participación que has tenido en el Congreso. Cuéntame, ¿cómo has visto el interés de los participantes? Estoy muy contento por estar acá. Las personas, los peluqueros, los veterinarios, todos se quedan muy interesados por la mejora de la profesión y todo. Eso es muy importante porque en algunas clases las personas se quedan dormiendo, no se preocupan. Y acá no, todo el tiempo las personas tienen una cuestión de saber más, de que quieren participar, están todos interesados como ven acá. Eso es lo más importante. Creo que en poco tiempo la estética, la peluquería de Chile será transformada con eso. ¿Cómo es el nivel de Brasil? Para quienes no conocemos la estética de allá. En Brasil tenemos una estética transformada porque a 10 años atrás teníamos una estética pobre que no tenía muchos recursos. Y ahora en América Latina somos como la diferencia porque nos dedicamos mucho a estudiar, estudiar. Tenemos una peluquería bonita, hermosa, que siempre cuidando bien los perros para que se queden saudables y todo. ¿Qué aspectos son importantes que un buen peluquero canino debe tener en cuenta? El aspecto más importante es la forma con que maneja el perro. Para mí no quiero un peluquero que hace el corte con tijeras perfecto y sea como bruto, brusco con el perro. Quiero un peluquero que sea cariñoso, trate bien, converse, hable con el perro. Después la técnica se aprende. Es importante también que los peluqueros enseñen a los propietarios los cuidados básicos de su mascota. Sí, claro, porque el dueño es responsable por la estética también. Si solamente los peluqueros hacen los trabajos de peluquería, no tienes un buen resultado. Tienes que contar con la ayuda del dueño para que hagan la manutención, los tratamientos en su casa, para que sea como un complemento para la peluquería. ¿Qué mensaje les dejarías a los peluqueros que están recién comenzando en la profesión? Sí, que no te preocupen con la técnica porque esto se puede aprender. Se preocupen en cómo cuidar bien de los animales, tratar bien los perros, los gatos también. Claro, que la técnica con estudo, con muta, mucho como treino, se consigue tener en su mano. ¿Cómo nace tu necesidad, tu anhelo de enseñarles a las personas la técnica de peluquería? Nace de la misma forma que la necesidad que tengo de estudiar, porque es un conjunto. Hoy estoy acá enseñando una técnica para que después de un tiempo, ya acá nuevamente, tengo que aprender algo nuevamente para poder repasar. Entonces todo el tiempo tengo que estudiar más para enseñar más, y así es una troca. Aprendo más porque ensino más. ¿Y tu vocación de trabajar con los perros viene desde niño? Desde niño. Mi madre se quedaba loca en mi casa porque todo el tiempo resgataba los perros callejeros, ponía para mi casa y mi mamá no le gustaba, todo el tiempo. Así fue cuando niño. ¿Esperamos tenerte nuevamente en Chile? Sí, espero que sí. Estoy hablando con Archipeca. Es probable que en el próximo año esté acá nuevamente. Ahí vamos a estar para cubrirlo. Muchas gracias. Gracias por todo. Chao. Despedimos de este programa desde el Congreso Internacional de Bloqueros Caninos y nos encontramos próximamente con un nuevo programa de Perroquímica. ¡Gracias!